Por un flert de los dos, cualquier cosa haría yo Por un flert de los dos Por llegar a lograr una cita para hablar Por un flert, nada más Por verte feliz Y estar al fin cerca de ti Por verte feliz Y estar al fin cerca de ti La 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 Óyeme bonita, tú me tienes loco Estoy atrapado en tus lindos ojos Por un coquetero, mira que me muero Mira que me muero Por llegarte a besar como nadie te besó Por un flert de los dos Por poderte abrazar y poderte acariciar Por un flert, nada más Por un Ятог lock ede大 na la 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 de la 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 Por un fler de los dos, lo que quieras hago yo Por un fler de los dos Porque sé que después te daría el corazón Si ese fler fuera amor Por verte feliz Y estar al fin cerca de ti Por verte feliz Y estar al fin cerca de ti La 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 Buena su kommandona Gracias por ver el video.